Vives en mí Vives en mí como una dulce sombra Y estás hecha de mí, de mi propio sentir Te construí con sueño de una esperanza Por eso eres la luz en mi noche de amor Tu nombre va conmigo sin la duda Y a pesar de no verte y sentirte Y aún en la distancia Estamos juntos Porque algo nos acerca del de siempre Vives en mí Tal vez la certidumbre del ensueño Acaso la adolescencia de no verte Quizá la esperanza de tenerte En vuelta entre mis brazos dulcemente Tal vez la certidumbre del ensueño Tal vez la esperanza de tenerte En vuelta entre mis brazos dulcemente Vives en mí Vives en mí Vives en mí Gracias por ver el video